¡Hola! ¿Cómo están a todos mis amigos de YouTube? Yo soy la doctora Tejaida Pérez Melisa y gracias porque ya llegamos a los 2.000 suscriptores. Los invito a que me sigan porque hoy tengo un super problema para ustedes. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y aparte vamos a tener un kit especial para los diaméticos, se los voy a regalar, así que quédense en el video y acompáñenme. Hola ¿cómo están? Ya regresamos aquí al consultorio. Y estoy super emocionada porque estamos festejando efectivamente los 2.000 seguidores en YouTube. Estamos muy contentos y muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad tan hermosa. La verdad es que hoy vamos a tener un pedacito muy especial, un video muy particular, porque vamos a hablar acerca de por qué se pusió la idea de este canal. Está padrísimo, así que los voy a invitar a que se queden y evidentemente a que compartan, 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 compartan este video. Como parte de los festejos, hoy vamos a regalar un kit para el diamético. Quédense en el video porque en ruedito más les voy a platicar las condiciones para que se lo puedan ganar. La verdad estoy super feliz de compartirla con ustedes. Regresando al tema, muchos de nuestros seguidores nos preguntan ¿Por qué surgió la idea de este canal? Y yo se los voy a contestar en este video porque de verdad está bien padre. Fíjense que este canal surgió como una necesidad. Realmente muchos de mis pacientes que venían al consultorio estaban muy agobiados porque no sabían cómo cuidar su diabetes. El día a día les era un poco complicado tomar decisiones con respecto a su alimentación, cómo tenían que ser sus cuidados, cómo tenía que ser el manejo en casa, de lo que venía siendo propiamente la diabetes. Entonces surgió la necesidad de poderles compartir esto y evidentemente empezó en Facebook. Nosotros empezamos a hacer Facebook Live alrededor de hace unos 6 meses, muy entusiasmados, muy contentos porque era un medio para poder interactuar y comunicarnos con los pacientes que venían aquí al consultorio. Estábamos llenos de alegría y de emoción y mucha gente me decía, hola doctora y no los pueden compartir en YouTube. Evidentemente nosotros lo que hicimos fue empezar a subir videos a YouTube. Todo lo que hacemos en Facebook lo empezamos a compartir en YouTube y la verdad es que estábamos muy contentos porque la gente empezó a recibirlo de manera impresionante estos videos y empezaron a compartirlos y actualmente nuestra comunidad está muy interesada en aprender respecto al tema. La verdad es que estamos muy contentos. Realmente este canal surgió como una necesidad propiamente para poderles transmitir, compartir conocimientos de una manera muy sencilla. Nunca imaginamos que tuviéramos este impacto y estamos súper súper felices. De verdad, no hay palabras para darles gracias. Otra de las preguntas que me hacen mucho los pacientes es cómo ha evolucionado este canal. Fíjense, nosotros empezamos a hacer estos videos de una manera muy rudimentaria, con un celular, con un simple celular, que no era el mejor de todos. En la audición, pues evidentemente no era la mejor. Yo les he de confesar, no soy la mejor en la tecnología. La verdad, soy un poquito obsoleta en estas cosas, pero hay un equipo que es maravilloso, que me ayuda muchísimo. A todo mi equipo, muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos a hacer este sueño realidad. Pero en YouTube empezamos siendo poquitos, 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 y de repente, no sé cómo pasó, pero empezó a haber un boom, 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 boom. Y rapidísimo llegamos a los 2.000 seguidores. La verdad es que no me dieron tiempo siquiera de hacer el video de los 500, porque yo les había prometido que iba a ser uno para 500 suscriptores. Y de repente, llegamos a los 2.000. Entonces, hicimos este video con muchísima emoción, con muchísimo entusiasmo. La verdad es que tengo que confesar que todos y cada uno de estos videos van encaminados a ayudar a preservar la salud de los pacientes que viven con diabetes. Nuestro trabajo como equipo, como empresa, es transmitir conocimiento para que todos aquellos diabéticos que tienen esta enfermedad y quieren cuidarse, que sepan cómo hacerlo de una manera muy responsable, muy sencilla, y con las mejores herramientas para tomar una decisión que los lleve a preservar la salud. Quiero que sepan que todos y cada uno de los comentarios que nos hacen favor de realizar aquí en YouTube, los leemos. La verdad es que estamos muy contentos de que hagan este esfuerzo por escribirnos y que nos escriban propiamente sus dudas, hagan comentarios. La verdad es que todos y cada uno de ellos, de verdad, se los prometo, los leemos, les damos importancia. Inclusive, les he de confesar que muchos nos sirven para nosotros empezar a desarrollar nuevos temas, que sean de interés y que sean funcionales propiamente para los pacientes que viven con diabetes. Así que siéntanse convencidos de que nosotros recibimos toda esa información. A veces por cuestión de tiempo nos cuesta un poquito poderles contestar a todos y a cada uno de ustedes, pero tengan la certeza que esa información llega propiamente aquí con nosotros. La verdad, mil gracias. Ahora sí, lo que todos estaban esperando. ¿De qué se trata este kit y cómo se lo pueden ganar? Bueno, es muy sencillo. Primero tienen que suscribirse al canal, después tienen que activar la campana de notificaciones y tienen que escribir en este video. Pongan, yo quiero el premio Hashtag Diabetes FMC y de esta manera van a poder participar para llevarse este kit. Este kit consiste en tres pares de calcetines para pacientes que tienen diabetes. Un gel de urea especial para la hiperkeratosis de los pies. Un spray anti hongos. Un desinfectante de calzado. Un asmalte especial para uñas del paciente con diabetes. Y evidentemente dos barritas de jabón para piel del paciente con diabetes. Así es que compartan este video, participen y apliquen estas tres reglas básicas para poder participar y ganar. Es muy importante que ustedes sepan que este premio únicamente va a aplicar para todos aquellos que viven dentro de la República Mexicana. Pronto, muy pronto vamos a buscar alternativas y medios para regalar estos mismos premios para cualquier parte del mundo. Amigos, llegamos a la final de este video. Solo me queda darles las gracias por formar parte de los dos mil suscriptores del canal. ¿Les gustó este video? Fue diferente a todos los demás que hemos hecho. Yo lo sé. Por esa razón me voy a atrever a invitarlos a que ustedes nos ayuden y se suscriban al canal. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. No olviden, soy la doctora Melissa Tejeda. Gracias a todos. Bye. 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 Bye.